Dios le bendiga amados hermanos y amigos en Cristo, soy su hermana Disney Acosta, estoy aquí una vez más mis hermanos para traerle una palabra mis hermanos, una palabra de juicio, una palabra de juicio. Hermano no es fácil cuando el Señor nos da palabra para anunciarlo a su pueblo porque no es fácil, no es fácil pero tenemos que obedecer a Dios, tenemos que agradar a Dios antes que al hombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano esto es una advertencia sobre la escasez de alimentos, el Señor nos avisa porque nos ama, porque no quiere que su pueblo pase necesidad, así le hablaba al pueblo de Israel que se arrepintiera para que no le vinieran todas estas cosas pero no querían escuchar, no querían obedecer. ¿Por qué vienen estas cosas mis hermanos? Porque mucho pueblo de Dios está con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Están como dice la palabra, están adorando a dioses ajenos y están también adorando a Dios. Están con un pie en el mundo y están como pie fuera mis hermanos y Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere que nos adentremos en Él, que le busquemos un espíritu y en verdad, que verdaderamente mis hermanos si no hemos arrepentido, que entreguemos nuestra vida a Él, que le busquemos mis hermanos porque vienen tiempos muy difíciles mis hermanos. No, todavía no se sabe qué va a acontecer en los dos meses que le quedan a este año, prácticamente dos meses. No se sabe lo que va a acontecer a principio de año, como aconteció a principio de este 2020, que empezó lleno de desgracia. Este es un año, un año muy, ha sido un año muy duro para muchas personas que han perdido a sus familiares, que no han podido, no se han podido despedir de ellos. Muchas personas que han muerto sin arrepentirse, sin Cristo, mis hermanos, por eso todos los días tenemos que buscar la presencia del Señor, arrepentirnos cada día, escuchar la palabra de Dios. Si usted no cree, mi hermano, llévenlo a la presencia de Dios, ore por cada palabra que usted oye. Pablo dice que nosotros no menospreciamos las profecías, sino que escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Llevemos todas las cosas que escuchemos delante del Señor, para que el Señor no confirme si viene de él o no viene de él, porque también hay muchos espíritus engañadores que se han levantado en este tiempo. Por eso hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, porque escuchan espíritus engañadores y no los llevan primero delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo lo voy a estar leyendo en Ezequiel capítulo 5, versículo 11. Dice así, le voy a la comisión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Ese es el capítulo, versículo 11. Dice el versículo 16. Cuando arroje yo sobre ellos las permiciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirnos. Entonces, aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Bendito sea el nombre de Cristo. Mis hermanos, el Señor, por las abominaciones que se están haciendo en el pueblo de Dios, va a castigar. Viene castigo por todas estas aberraciones que se están haciendo en la casa del Señor. Hermano, yo vi un video en YouTube donde era un circo prácticamente, un carrusel con el pastor encima, cantando reggaetón y todas esas cosas, supuestamente para atraer a las almas. Mis hermanos, las almas se atraen ayunando, ayunando por ellas, pidiéndole al Señor que tenga misericordia y que añada a los que han de ser salvos. Y el Espíritu Santo de Dios, que es quien convence de pecado, Él lo convencerá. Pero nosotros solamente tenemos que darle la palabra, decirle que Cristo viene, que Cristo los ama, que se arrepientan, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento genuino. Amigo, tú que me escuchas en esta hora, el Señor te está llamando con lazos de amor. El Señor quiere que te arrepientas, que vengan humillado y arrepentido a su presencia. Y el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Bendito Dios, todos pecamos con el pensamiento, con hechos, con palabras. Y tenemos que arrepentirnos cada día. Tú, pueblo de Dios, también tienes que arrepentirte cada día, porque muchas veces fallamos, hermanos. Bendito Dios, el Señor va a quitar el sustento. Viene hambre sobre esta tierra, viene una gran hambruna. Vamos a prepararnos espiritualmente primero. Vamos a prepararnos, hermanos, por fe hágalo, guarde alimento, guarde agua. El Señor dice que, bendito Dios, que enviará, pues, sobre vosotros hambre y bestia feroce que te destruyan y pestilencia. Bendito Dios, lo que está sucediendo en este momento es una pestilencia, este virus. Fieras salvajes vendrán por falta de comida, saldrán. Cuando estábamos en cuarentena, mis hermanos, usted no sé si ve en video donde las fieras salvajes salían a la calle. ¿Eh? Salían, mis hermanos. La palabra de Dios está cumpliendo nuestros ojos. Las señales avisan que Cristo viene. Amigo, Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Vamos a arrepentirnos. Vamos a buscar del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice también, Ezequiel, capítulo 4, bendito Dios, versículo 16. Ezequiel 4, bendito Dios. Versículo 16, nos dice lo siguiente. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. En aquel día se lo dijo a Jerusalén, hoy nos lo dice a nosotros, al pueblo de Dios, que quebrantará el sustento del pan, mi hermano. Y es por la maldad, por las abominaciones, porque los líderes de las congregaciones están como los sacerdotes de aquel tiempo. Están haciendo abominación, están haciendo maldad. Están permitiendo que el altar del Señor, que el púlpito de Dios, lo cojan como un juego, lo cojan como un relajo, perdón por la expresión. Y no tienen temor de Dios. Y por eso el Señor trae esto sobre su pueblo. Pero el Señor nos está hablando antes para que nos arrepintamos, porque Él no quiere hacer esto. Pero la maldad y el pecado ha llegado muy lejos, y el Señor no lo va a pasar por alto. Bendito sea el nombre de Cristo. También en 2ª de Crónicas, 2ª de Crónicas, capítulo 36. Bendito Dios, mi alma te adora, Señor. 2ª de Crónicas, capítulo 36, versículo del 14 al 16. Nos dice lo siguiente. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén. ¿Ves por qué viene esto, mis hermanos? Porque los líderes, muchos pastores, muchos líderes han contaminado la casa del Señor, haciendo abominaciones, haciendo iniquidad. Y el Señor no lo va a pasar por alto. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Poderoso Dios, el Señor tiene misericordia de nosotros, mis hermanos. Por eso nos habla, por eso nos envía palabras día a día, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos al Señor de todo corazón, para que dejemos de hacer abominaciones, de hacer las cosas que hacen las naciones, de practicar las cosas que practica el mundo. Bendito Dios, más ellos hacían escaño de los mensajeros de Dios, y menopreciaban su palabra, burlándose de su profeta, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esto es lo que va a acontecer. Como el Señor está cansado de mandar mensajeros, de mandar a Atalaya a dar su palabra, y no escuchan, no hacen caso, por eso subirá la ira de Dios contra su pueblo, contra lo que hacen maldad, contra lo que hacen iniquidad, contra lo que conocen la verdad y se han apartado de ella, contra aquellos que oyen la palabra de Dios y no la ponen por obra. Bendito Dios, contra esos líderes, esos pastores, esos maestros, que el Señor le está diciendo que se arrepientan y no se arrepienten. Pueblo de Dios, es hora de que nos arrepintamos. Amigo, ven a Cristo, que el tiempo se acaba, viene un tiempo muy difícil, es muy duro, y el Señor te está llamando al arrepentimiento, el Señor te está llamando porque te ama, te está llamando con lazos de amor. El tiempo se acaba, mis hermanos, no sabemos cuándo va a acontecer esto, pero tenemos que estar preparados espiritualmente, con nuestras lámparas llenas de aceite, como la Virgen es prudente. Sigamos adelante, buscando de Cristo, diciéndole a las almas que Cristo le ama y que Cristo viene, porque las señales lo gritan, Cristo está a las puertas. Mis hermanos, yo te dejo con esta palabra, viene gran hambre sobre la tierra. Estemos preparados espiritualmente y físicamente. Guarda todo lo que pueda, enlatado, alimentos no pereceder, guarda agua, guarda medicamentos, guarda todo lo que pueda, y llévalo delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, tu hermana Disney será hasta la próxima. Mis hermanos, escuchen también lo que nos dice el Señor en Ezequiel 7, del versículo 7 hasta el 12. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tu multo, y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonarán, y tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha rebeldecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Ha venido, el día ha venido, cuándo será no lo sabemos, por eso tenemos que estar preparados. El Señor dice que no tendrá misericordia, porque la misericordia es ahora que Él lo está avisando. La misericordia es ahora que Él te está diciendo que te arrepienta. Cuando llegue aquel día, ya no habrá misericordia, porque ahora que el Señor te está avisando, ahora que el Señor está dando voz de alerta. Vamos a poner la palabra de Dios por obra, para que estos juicios no vengan sobre nosotros, ni sobre nuestros familiares. Vamos a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Vamos a arrepentirnos en el nombre de Jesús. Hermanos, no olviden, cuando se suscriban al canal, de tocar la campanita, para que reciban una notificación cada vez que se suba un video al canal. Y si pueden compartirlo con otras personas, también será de mucha bendición. Bendito es el nombre de Cristo, que Dios les bendiga mucho. Bendito es el nombre de Dios. Gracias.